Tenemos el debut de los Precios Esenciales y Marcos Barroca está siguiendo, sobre todo... Marcos, te pedimos primero los cortes de carne, porque hay una promesa, no quiero decir garantía, pero sí una promesa cierta del asado. Matamri, vacío 149 pesos el kilo. ¿Esto está? ¿Dónde lo podemos encontrar? Bueno, contanos qué estás viendo además vos allí en el Mercado Central. Sí, sí, está ahí. Justamente lo que ustedes están viendo es el stand que se ha armado justamente en la entrada de la nave minorista, donde la gente puede justamente encontrarse con el asado, el matambre y el vacío a 149 pesos, tal cual fue lo acordado entre el gobierno y los frigoríficos exportadores, los que se han comprometido en esto de ofrecer justamente los cortes que quizás más lleva la gente o los más tradicionales para comer el fin de semana y justamente los que a la gente le ha costado comprar en el último tiempo porque los precios se han disparado, bueno, aquí se los puede conseguir a 149 pesos, tal cual fue el acuerdo sellado en estos precios esenciales. Y desde muy tempranito nosotros nos encontramos primero con el camión que traía justamente las medias reces, que son los que va a permitir tener esas 120 toneladas por semana, que está acordado, 480 mensuales, habrá que ver si alcanza justamente para la demanda, porque vos fijate que aquí se ha armado una pequeña cola, no es muy larga, hoy tampoco es un día donde el mercado central explota, los lunes no es el día de por sí en donde viene mucha gente, pero hay un movimiento interesante, de a rato se va armando una cola que justamente tiene mucha gente que viene desde distintos lugares a hacer esta compra, porque claro, encuentra un precio que es muy tentadora, lo que habitualmente pueden encontrar en algún carnacería de barrio o si van a algún supermercado. Más allá del puesto este puntual que yo les mostraba recién, también están las otras carnicerías del mercado central, que algunas de ellas se suman a esto de vender el asado y el vacío y el matambre a 149 pesos, después venden los otros cortes a los precios que uno encuentra aquí en el mercado central, que como saben, son precios mucho más convenientes de lo que uno puede encontrar en el barrio, pero no todas se suman a esta posibilidad. Las que no, obviamente siguen con su ritual de todos los días, pero claro, la gente va comprando, obviamente lo que está en los precios esenciales, pero también lo que habitualmente usa en casa, como puede ser desde milanesa, como carne picada, o los otros cortes que son los más comunes y los más usados. A ver, mirá, yo voy a charlar acá un poquito con la gente, a ver si tienen, buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? ¿Venís a buscar la...? No, trabajo acá. ¿Trabajás acá? Así que vamos a probar qué sale. Mirá, y ya que trabajás acá, a ver, ¿qué experiencia tenés? ¿Qué es lo que ves? Por lo menos con el asado, el vacío y demás, ¿es buena la carne? Por lo que se ve, a simple vista. Tenés lugares que sí, tenés lugares que no. Tenés que saber comprar. Y en este caso, la que ves acá, la 149, ¿se ve bien? Se ve. Se ve. Se ve bien. Vamos a ver. La vas a probar. Sí. Bueno, es conveniente, está claro, por los precios que uno ve por todos lados. Es mucho más barato, la verdad. Así que sí. Tu idea es llevarte mucho como para copiar en casa. Y vamos a probar. Y como estoy acá, voy a llevar para probar. Llevas para probar y después ves. Y después ves si conviene llevarte más acá. Sí, sí. Vamos a ver qué sale. Bueno, gracias. No, por favor. Muy amable. Bueno, ahí está. Mirá, hay de todo un poco. De este lado también tenemos una cola. Pero lo que sí, Guille, todo es acá en efectivo. Obviamente no hay cupo. La gente puede llevar un montón de kilos. O por lo menos lo que, mientras dé el stock. A ver, chicos, buen día. ¿Cómo están? Buen día. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Ahí te agarré la plata. Gracias. ¿Qué compraste? Matambre, vacío, asado. ¿De los tres cortes? De los tres cortes, sí, sí. Bueno, conviene el precio. Conviene, sí, la verdad que conviene. ¿Y de dónde venís en tu caso? De Chacarita. ¿De Chacarita hasta acá? Sí. ¿Y cómo viajaste? Porque también tiene un costo el viaje. Sí, sí, viene en auto. En auto. ¿Pagaste el peaje? Pagaste el peaje, todo bien, pero bueno. Más barato que en otra carnicera. ¿Es rentable igual? Sí, sí, sí. ¿Es lo mismo? Es lo mismo, es lo mismo. Pero bueno, conviene venir acá a comprar. ¿Te llevaste mucho? Lo que permiten, un corte por persona, porque si no, para que alcance para todo. ¿Cuánto de cada corte? ¿Cuánto de cada corte? Un kilo de cada uno. ¿Y eso es lo que te deja? ¿Más no? Sí, más no. ¿Más no? Para que alcance para todo. ¿Y eso a vos te alcanza cuánto te rinden la semana, por ejemplo? ¿O lo metés todo en un asado? No, 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 de a poco. Sí, lo vas fraccionando. Lo vas fraccionando y lo metés en el freezer. Sí, claro, exactamente. ¿Y lo ves bien? Sí, sí, sí. ¿Comparado con las otras carnicerías? ¿Lo ves de buena calidad? Se ve buena calidad, todo, sí. Vamos a probarlo ahora. ¿Vas a probarlo? Vamos a probarlo. Cerca por Chacarita no tenías nada, como así un lugar, un puesto igual a este, como para no hacerte el viaje hasta acá, por ejemplo, ¿no? No sé, la verdad que me parece que no había. Había carnicerías comunes, pero no sé si estaban los del gobierno. ¿Y la diferencia? ¿Te acordás el precio que vos tenés en tu barrio? El precio de más de 249. ¿Cuánto viste el matambre o el asado? Sí, está 200, 200 y algo. Así que con lo cual conviene venir para acá. ¿Esa diferencia te conviene? Más allá de pagar el peaje y la nafta, lo que a vos te significa venir hasta acá. Sí, 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 conviene. Conviene, sí. Gracias, ¿eh? No, gracias a vos. Bueno, ahí está, ¿eh? Este es un programa por lo menos con la carne. Y te digo, Guille Lore, que stock hay, hay de todos los cortes. Ustedes ven que las heladeras están llenas y van reponiendo porque a medida que va pasando la gente, van obviamente llevándose de los tres. Así que por ahora vamos a decir que el stock está rindiendo ante la demanda que hay. Hoy es lunes, yo les decía, no es un día de mucho movimiento en el mercado central. Pero ustedes ven que las heladeras están llenas, que hay de todos los cortes y que la gente va comprando y haciendo la cola muy despacito. La gente va haciendo una pequeña fila acá a un costadito y de a rato les digo que se junta bastante con gente que viene de distintos lugares, que vienen con su changuito. Porque aparte aprovechan, no solo vienen a comprar la carne, sino que vienen a comprar otras cosas. Mirá la señora con el changuito. Buen día, señora, ¿cómo le va? ¿Qué va a comprar? Bueno, ya compré verduras, ya la dejé en el micro. Ahora voy a comprar matambre o asado. ¿Micro? ¿Se va a llevar algo de carne? Sí, se inserta este precio, sí. Claro, claro. ¿Y eso del micro, qué vino, con un grupo o tomó el colectivo? No, no, nos traen, nos traen el micro. ¿De dónde vienen? De Moreno. Ah, un viaje largo. Sí, sí, por eso. Gracias a Dios, un centro de jubilados nos traen. Qué bien, muy bien. Verduras, frutos, para la semana, para 15 días. Bien. Muy bien. Y entonces, le conviene, ¿no? Conviene este precio. Sí, sí. Para un jubilado. Sí. Más que dos. Sí. Qué buena idea. ¿Y qué se va a llevar de los tres cortes? Pienso llevar matambre o vacío. Y guardar un poquito, ¿no? Sí. Para ir reaccionándolo en la semana, ¿no? Gracias, señora. No, por favor. Qué buena idea, ¿eh? Mirá el centro de jubilados, ¿eh? Haciendo también el viaje. Es buena idea, ¿eh? De Moreno hasta acá es un viaje largo, hay mucho peaje y demás, así que está bueno que los puedan traer a los abuelos en este caso.